Un gobierno abierto y transparente. Desde el MIG, promovemos el acceso a la información pública y a la participación ciudadana. A través de el Portal de Transparencia, el Portal Único de Solicitud y Acceso a la Información Pública SAID, el Portal de Datos Abiertos, el Portal 311. Podrás acceder a la información actualizada, veraz y oportuna, de las instituciones del gobierno, además de realizar tus consultas, quejas y reclamaciones. Te invitamos a acceder a estos portales que están a disposición de los ciudadanos. En el MIG, promovemos la rendición de cuentas y el empoderamiento social.